El siglo XX El siglo XX Nos encontramos en un barrio de Buenos Aires, donde el transporte con caballos está prohibido. A pesar de esto, los llamados cartoneros están por todas partes con sus carros de caballos sobrecargados. Recogen y separan los residuos reciclables como el cartón, el metal, la madera y los venden a grandes empresas de reciclaje. Y para ello, maltratan a sus caballos hasta que estos mueren. Se trata de caballos a los que subalimentan, que nunca han sido visitados por un veterinario, y a los que se les obliga durante días y horas a llevar carga demasiado pesadas, un día tras otro. Los caballos empiezan a trotar, arrastran la carga, vuelven y todo empieza de nuevo. Este pony tiene alrededor de 5 años. Los dos cartoneros nos cuentan que hace de 3 a 4 viajes por día. Carga hasta 1.000 kilos diarios. Mientras los cartoneros cargan el carro una y otra vez, comentan la muerte del pony que tenían antes. Dice que se le han reventado los riñones, porque las cargas fueron demasiado pesadas. Algunos cartoneros han hablado con nosotros y se quejaron de lo dura que es su vida. La recogida y separación de residuos es su única manera de ganarse el pan. Nos cuentan con recursos económicos para permitirse un medio de transporte con motor. La separación de residuos de los cartoneros es el único tipo de reciclaje que se lleva a cabo en Argentina. No obstante, representa un riesgo para la seguridad pública y privada. En el denso tráfico, con los tremendos embotellamientos que hay, ocurren diariamente accidentes en los que se mueren o quedan heridos de gravedad personas y animales. Cuando los caballos no tienen que trabajar, su vida tampoco mejora. A este lo han atado a un cable de alta tensión al lado de las vías del tren. No parece tener agua ni comida. ¿Llevará mucho tiempo esperando? Nuestro trabajo, el de los defensores de los animales, no debe limitarse a la protesta, sino que debe extenderse a la propuesta. La Fundación Franz Weber ha lanzado, junto con la Asociación de Protección de los Animales Local, LIBERA, una campaña que ofrece ventajas tanto para animales como para las personas. De regreso a Suiza comentaré que Argentina se enfrenta a un cambio importante y que la sociedad argentina y los animalistas están pidiendo este cambio. Cuando digo que no somos un movimiento social, sino una sociedad en movimiento, estoy dando un mensaje político muy, pero que muy claro. Cuando los movimientos sociales hacemos un pedido, hacemos una protesta, la clase política tiene la opción de escuchar esa protesta o no. Cuando las sociedades se ponen en movimiento y hacen una propuesta, no hay opciones. Se tiene que aplicar sí o sí. La idea de la campaña es la siguiente. Declarar oficialmente a los cartoneros, a quienes tanto se los desprecia, como agentes de reciclaje, para que puedan restablecer su dignidad ante la sociedad. Los animales se reemplazarán por medios de transporte con motor eléctrico o diésel. También hemos trabajado en encontrar las alternativas laborales al uso de caballos. Así, nace el Cleaner, un vehículo eléctrico futurista y diseñado por un ingeniero industrial con la supervisión de una cooperativa de carreros. La campaña propone que los vehículos sean financiados con publicidad en sus laterales, de modo que no tenga que usarse el dinero público. Los caballos recibirán tratamiento por parte de veterinarios antes de ser llevados a un santuario que ha sido especialmente acondicionado para ellos y en el que encontrarán un hogar hasta que mueran de manera natural. El primero de estos santuarios de animales se está acondicionando en la provincia de Córdoba, donde se le ha cedido un terreno adecuado a la Fundación Franz Weber. La sociedad argentina se ha puesto en movimiento para pedir un cambio. Muchas personalidades argentinas han apoyado la campaña de la Fundación Franz Weber y Libera. Por las personas, por los animales, porque la sociedad lo demanda, porque ha llegado el momento. Yo también digo basta de taz. ¿Y vos? Las vías políticas parecen estar de acuerdo con la petición. Pero muchas personas tendrán que seguir trabajando en condiciones lamentables hasta la desintegración total de la recogida de basuras con caballos y miles de caballos seguirán siendo tratados como autómatas inertes y escoria. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para poder terminar cuanto antes con esta miseria. Por favor, ayúdenos. Les necesitamos. Los caballos argentinos les necesitan. 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 Gracias.